Vuelvo a mar, montaña, vuelvo a puerto, vuelvo a sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país, vengo en mi equipaje del desierto, amistad fraterna de otro suelo, si no caerás por los misterios, os pido amor cantando, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida vuelvo, a vivir en mi país. Bajo el rostro nuevo de cemento vive el mismo pueblo de hace tiempo, esperando y verlo cambiando. Más justicia, manos para un manto Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo Ya, no se olviden mañana, mañana en la Plaza Almagro Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo Vuelvo, vuelvo